La democracia está en peligro. Soy Fernando Belán Zarán. Después de la revolución se instauró en México un régimen con presidencia imperial y partido casi único, el cual gobernó al país por más de 70 años. Gobernaba un monarca sexenal que ejercía facultades metaconstitucionales, controlaba los otros poderes, carecía de contrapesos, premiaba a la prensa abyecta, acosaba a periodistas que se atrevían a escudriñar al poder y hasta organizaba elecciones porque se asumía guardián de la democracia. A ese régimen que Mario Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta es al que nos quiere regresar López Obrador. Hoy vemos resurgir a los diputados levantadedos que no le cambian una sola coma a las iniciativas presidenciales y hasta se jactan de violar la Constitución para complacer a su patrón que decidió prolongar el mandato de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte al margen del derecho. Mientras intimida a los ministros, advirtiéndoles que si no avalan su deseo sirven a la corrupción, el presidente promueve el linchamiento de jueces que aparan a ciudadanos contra sus arbitrariedades. Y también amedrenta organismos autónomos. Como no le gustaron las resoluciones del INE y del Tribunal Electoral que cancelaron la candidatura de su compadre Félix Salgado y se molestó por la decisión del INAI de interponer una acción de inconstitucionalidad contra la entrega de datos biométricos por usar un teléfono celular, anunció como respuesta una iniciativa para reconfigurarlos. Lo curioso es que todo ese entramado institucional que hoy repudie el mandatario representó el fin del viejo régimen y le permitió ganar la presidencia. Esas instituciones no fueron concesiones del poder, sino conquistas de la sociedad y fruto de la lucha de generaciones. Por supuesto que hay cosas que corregir y mejorar, pero lo que quiere el Ejecutivo es deshacerse de todo lo conseguido durante la transición. Y eso, señor López Obrador, es traicionar la democracia. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.